Una banda de ancianos esconvictos planean durante años robar una caja fuerte en el fin de semana de Pascua de 2015. En ese momento del robo se encuentran con obstáculos y a pesar de entrar en pánico en algunos momentos consiguen robar con éxito la caja fuerte. Después de conseguir el dinero, los expresidiarios ven en la televisión el robo que habían hecho y deciden pasar desapercibidos unos meses antes de repartirse el dinero. Una cámara CCTV que les grabó llega a manos de un policía que les seguirá el rastro. No te pierdas el estreno el 26 de febrero en Filmin.